La tradición de colocar un árbol navideño natural en el hogar, no solo embellece el lugar, sino también nos brinda un aroma único a pino. Hoy conoceremos un lugar donde se respira la Navidad. A 95 kilómetros de la ciudad capital, en Tecpán, un área verde con paisajes únicos y un clima acogedor, nos recibía con los brazos abiertos. Nos adentramos a la finca El Espinero, que ha conservado de generación en generación este bosque que hoy sigue ofreciendo un producto tradicional de la temporada navideña, con un enfoque ecológico y natural. Estamos aquí en Finca El Espinero. Es una finca que se inició a trabajar más o menos hace 20 años. Realmente lo que ustedes están viendo aquí son pinavetes, pero hace 20 años era monte y espinas. Se empezó a trabajar con el fin de salvar la especie, que era una especie en peligro de extinción, el pinavete Avis guatemalensis. Aquí, la plantación de pinavetes es un proyecto sostenible, que en la actualidad cuenta con más de 50.000 pinavetes sembrados en estas montañas. Tenemos aproximadamente un área de cuatro caballerías, y podríamos decir que unas tres caballerías están reforestadas de pinavetes. Pues nosotros, la dinámica de cómo funciona esto es por cada árbol que nosotros vendemos, sembramos de dos a tres más. Un ejemplo, el año pasado vendimos un aproximado de 1.500 árboles, y este año sembramos 13.000. Entonces, ese es el objetivo. Si la gente apoya la comercialización del pinavete, pues nosotros seguimos reforestando. Las puertas de la finca se abren todo el año, pero durante esta época, con el nombre Hola Navidad, que le permite a los guatemaltecos comprar un pinavete para utilizarlo como árbol de Navidad. Cuando ustedes llegan a la finca, pues aquí se les atiende, hay parqueo, hay servicio al cliente, donde en un carretón express se les lleva a los diferentes centros de acopio, donde va a haber un personal que los apoya en escoger el arbolito que más les guste. Y eso es lo bonito de esta experiencia, que entre los miles de árboles que tenemos acá, tenemos aproximadamente entre 150 a 200.000 arbolitos, pues la gente al final puede escoger el que más les gusta. Aquí mismo se les empaca, se les corta, se les empaca, y se les es amarrado en el carro para que se lo lleven directamente a la capital. Vendemos los productos que van de la mano, como la base, que es bien importante que el árbol, cuando lo lleven a su casa, lo pongan en la base, le apliquen agua con nutriente, tenemos un nutriente que ayuda a prolongar que el árbol se mantenga verde y fresco por más tiempo. También hay lagunas, jardines, gallineros y conejeras. Para la gente que no pueda visitarnos a la finca, puede ir a los puntos de venta en la capital. Estamos ubicados en Miraflores, en Oakland Mall, en Saúl La Hostería y en Metroplaza Las Luces. La venta de los árboles respeta los reglamentos y debidos procesos que las instituciones gubernamentales exigen. La finca está registrada con el INAP y el CONAP. Son dos instituciones gubernamentales que son las que nos dan los marchamos. El marchamo es el marbete blanco que lleva el pinabete y que indica que es un árbol legal y que puede ser comprado sin ningún inconveniente.